¡Hola gente! Estoy aquí en la calle 75 Este de Nueva York. Allí está el Central Park. Me encontré con esta maravilla que está ahí. Se las voy a filmar. Ahí está la residencia Sheffield, señores. La que usaban para la serie. Es el número 7, ahí como verán, de la calle 75 Este, a metros nada más de ahí del Central Park, de la quinta avenida. Así que el que quiera venir a visitarlo, el que era fanático de Fran Drescher, de la niñera, de todos esos momentos, puedes venir aquí a Nueva York y se pasa por la calle 75 Este. Es el número 7. Ahí, vamos a sacarlo un poquito más. Ese es el número 7 de la calle 75 Este, East. Lo que se usaba de fondo para la serie de Nani, ¿no? De la niñera. Así que cualquier fanático puede venir a ver acá. La fachada de la casa de Maxwell Sheffield. Bueno, señores, yo soy su servidor Kaoru y me despido por acá. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. A ver si sale Fran Drescher o Maxwell.